¿Cómo estás? El hombre de esta historia sabía cómo conseguir lo que quería, pero no siempre quería lo que conseguía. Sus deseos lo llevaron por un camino oscuro y tenebroso, cada vez más peligroso. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aprendió la respuesta cuando su corazón, mente y vida fueron desencadenados. ¿Cómo está el paciente? ¿Qué? Todavía con temperatura, doctor. Es así con la tifoidea, señora Dodson. Debe bajar la fiebre con agua fría. Es difícil verlo temblando así, con escalofríos que le suben y bajan por el cuerpito. Déjeme chequearle otra vez. Ahora está tranquilo. Quizás le bajó la fiebre. Señora Dodson, lamento decirle que ya no podemos hacer nada. Su hijo ya no está con vida. ¡No! ¡No! ¡Mi pequeño Byron está muerto! Lo siento, señora Dodson. Es conveniente que ya comiencen los arreglos para el velatorio. Proclamando el camino, la verdad y la vida. Esto es Desencadenados. Historias verídicas, dramatizadas y producidas en Chicago por la misión Pacific Garden. En ningún otro lugar se ve más claramente la falta de hogar que en los rostros de los hombres y mujeres que diariamente recorren las calles buscando abrigo. Al pasar al lado de otras personas, miran hacia abajo para evitar sentirse observados por alguien, avergonzados por su vestimenta gastada y sucia. Pero los que vienen a la misión Pacific Garden aprenden a mirar hacia arriba. Gracias a amigos que se interesan y envían ayuda financiera y material, la misión ofrece ropa limpia y duchas, comidas nutritivas y un lugar seguro para dormir. Un lugar desde el cual pueden reconstruir sus vidas. Pero primero, conocen al carpintero a cargo de la reconstrucción. Y él derriba la construcción insegura del pasado, colocando un nuevo fundamento. Pastores y consejeros ayudan a las personas a entender los pasos necesarios en el camino hacia una nueva vida. Y esa nueva vida es lo que este programa celebra en 10 idiomas. Ahora, para su difusión mundial. Aquí está el programa número 3065. De la serie Desencadenados. El programa que hace que te examines y pienses. ¡Oh! ¿Cómo puede estar muerto mi niñito? ¡Me duele tanto! ¿Qué puedo hacer? ¡No quiero que esté muerto! ¡Tengo que verlo otra vez! ¡Todavía está vivo! ¡Le volvió el color al rostro! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Todavía está vivo! ¡Mi hijo todavía está vivo! ¡Venga! Tenía solo 5 años en el momento de esta crisis. Pero a este hombre le esperaban varias experiencias cercanas a la muerte en el futuro. Este es el testimonio de cómo él sobrevivió y por qué. La verdadera historia de Byron Dodson. De los archivos de Desencadenados. Mi padre era un empresario exitoso en el negocio inmobiliario en Lima, Ohio. Él y mamá trabajaban mucho. Así que descansaban el domingo y nunca íbamos a iglesia. Nací con problemas en las piernas y tuve que usar aparatos, pero pese a eso tenía muchos amigos. Todos los días de la semana. Excepto el domingo, cuando los otros niños iban a la iglesia. Un día, cuando tenía 6 años, decidí seguirlos para aprender acerca de su amigo. Ellos dijeron que se llamaba Jesús. Dos horas después, llegué a casa para encontrarme con padres frenéticos. Todo lo que había aprendido en cuanto a Jesús se voló por la ira de mi padre. No hubo más escuela dominical por mucho tiempo después de eso. Ese año, me sacaron los aparatos de las piernas y ya podía correr y jugar como un niño normal. Pero ese año, el doctor descubrió que mi padre tenía tuberculosis. Y sugirió que nos mudáramos a un clima más seco. Papá hizo un viaje al sudoeste y volvió muy animado. Nuevo México tiene un clima maravilloso, Nati. Aire seco y mucha tierra. ¿Qué pasará con tu negocio aquí? Puedo volver a comenzar allá. Es un lugar maravilloso. Espera a ver el desierto. Bueno, pero, ¿qué será de Byron? Este año comienza la escuela. Encontraremos una escuela para él. Voy a establecer una nueva población. No solo eso, sino que seré dueño de la mitad de todo el pueblo. Todo el pueblo. No lejos de la frontera. Este es el comienzo de una gran nueva vida para todos nosotros. Comenzando con una carpa, nuestro hogar estaba en el desierto al noroeste de El Paso. El espíritu emprendedor de mi padre logró establecer un pueblo pronto. Mi padre fue elegido el primer sheriff del condado de Luna. Era dueño de un almacén, un cine y la mitad del bar local. Iba allí después de la escuela y esperaba que me llevara a casa. Y mientras esperaba, me tragaba lo que quedaba en los vasos que estaban sobre el mostrador. Pasaron cuatro años y medio y la frontera estaba salvaje. Tú y Byron tienen que irse, Nati. ¿Irnos? ¿Cómo? Sí, vuelvan a Lima. Ya no es seguro estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que unos bandidos atacaron el pueblo. Quemaron el cine. Dispararon hacia el almacén. Mataron a algunas personas. No es seguro. ¿Y qué de ti? Me tengo que quedar unos meses más para tener cinco años de residencia y conseguir la tierra. Después me iré también. Comienza a empacar. De vuelta en Lima, me retrasaron un año en la escuela porque la del oeste no era reconocida. Papá volvió a casa antes del fin de año. Como yo ya fumaba, evitaba estar con niños más jóvenes. En vez de eso, encontré pandillas juveniles a los que les animaban mis historias del salvaje oeste e imitábamos a los bandidos practicando vandalismo. Desde robos a incendios, corrompiendo aún más mi carácter. Cursamos la entrada en depósitos del ferrocarril y robamos bengalas y torpedos. Un día decidí ver qué pasaría si ponía un torpedo debajo de las escaleras traseras de mi abuela. Usé un rastrillo para pegarle y el ruido ensordecedor fue seguido por un zumbido en mis oídos. Mi segundo roce con la muerte. Su hijo tiene suerte de estar vivo, señora Dodson. Gracias, doctor, pero estará bien. El envoltorio de plomo del torpedo pasó al lado de su ojo derecho, rozó la mejilla y se alojó en su cabeza, justo debajo de su oído derecho. Uf, qué desastre. Se enterró tan profundo que tuvimos que sacar un pedazo grande cortando algo de tejido. ¿Lo sacaron todo? Podemos ver en la radiografía un pedazo pequeño, demasiado cerca del cerebro como para removerlo. Si el plomo hubiera entrado unos milímetros más profundo, hubiera sido fatal. Ese fragmento todavía está alojado entre el hueso mastoide y mi sentido común. Papá quería alejarme del área, así que nos mudamos a otra parte de la ciudad, dejando atrás los amigos de la pandilla. Después, hice nuevos amigos que iban a la escuela dominical. Me uní a los Boy Scouts, que se encontraban en la iglesia, y aún la Biblia me parecía interesante. La iglesia estaba realizando un avivamiento, así que fui varias veces. Jesús te está llamando. Oh pecador, ven a casa. No pienses que tus obras buenas sobrepasarán las malas. La Biblia dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. El Salvador vino para salvarte y darte nueva vida. En Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús te ama tanto, que entregó su vida para salvarte. Recuerda, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Escalofríos subieron y bajaron por mi cuerpo. Quería responder y en ese momento, un hombre que conocía mi reputación, puso su mano sobre mi hombro y dijo, Byron, ¿por qué no vienes al altar para ser santo? A partir de allí, perdí interés en la iglesia y en la escuela dominical, aún los scouts. Me junté con muchachos más grandes contrabandeando whisky que bebíamos. Pronto, estábamos usando narcóticos también. La maldad me salía por la boca hasta que mi padre, en su frustración, usó un látigo conmigo. Después, decidí huir. ¡Hey, Byron! ¡Aquí! ¿Por qué te devoraste? Tenía que esperar que mis padres se durmieran. ¡Ay, pensé que ibas a traer una valija! La mandé a Chicago por correo. La buscaremos cuando lleguemos allá. Bien. No puedes cargar cosas cuando estés saltando los trenes. ¿Y cómo sabes qué tren va a Chicago? Creo que este es el correcto. ¡Vamos, sube hasta un vacío! ¿Traes algo de dinero? Cinco dólares que le robé a mi papá. ¡Uh! ¡Justo a tiempo! ¡Hey! ¡Va en la dirección equivocada! ¡Debe estar yendo marcha atrás! ¡No! ¡Está yendo en la dirección equivocada! ¡Está yendo hacia el este! Nos bajamos en la primer parada y caminamos a una taberna cercana donde compramos medio litro de whisky. Después, nos metimos en otro tren en dirección al oeste, cargado con tubos de metal. La única manera de escondernos era entrar en los tubos que golpeaban sobre los rieles. De todos modos, nos dormimos. Cuando me desperté, llamé a mi amigo para saltar del tren y aterrizamos con alguna distancia de diferencia. Caminamos rengueando uno hacia el otro. ¡Ay! Pensé que el viaje no iba a terminar. Sí, pero me dormí. Sí, yo también. Me duelen los huesos. ¡Ay! Mira los moretones de mis brazos y rodillas. ¿Dónde estamos? Parece que en las afueras de Hammond, Indiana. Según lo que decía el cartel cuando salte. ¿Cerca de Chicago? Sí, lo suficiente. Podemos conseguir transporte. ¡Estoy muerto de hambre! ¡Ah! ¡Yo también! Podemos tomar maíz del campo y cocerlo sobre el fuego. ¿Cómo? Me gustaría tener algo de la comida de mamá ahora. ¡Ja! Ahora estás por tu cuenta. En un momento, oiremos cómo esto les salió mal. Nos gustaría leerles extractos de cartas que hemos recibido del Medio Oriente, donde Desencadenados se transmite en árabe. De Arabia Saudita una mujer escribe, Lo que me gusta de Desencadenados es que nos cuenta en cuanto a la fe cristiana sin atacar la fe de otros. Desde Siria, un hombre nos escribe, El verdadero héroe de Desencadenados es Jesucristo. Él es el que saca lo bueno de lo malo. No puedo sino alabar a Dios. Para más información en cuanto a este ministerio al mundo musulmán, o para que Desencadenados sea transmitido en árabe en tu área, escribe a Pacific Garden Mission, 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es anshakol arroba pgm punto org. Nos mantuvimos fuera de la vista de los trabajadores del ferrocarril, mientras caminamos hacia los suburbios y nos subimos a un tranvía en dirección a Chicago. Para ese entonces era de noche. Nos dormimos en el tranvía y anduimos hasta el final del recorrido. Pero el conductor nos tuvo lástima y nos dejó volver a nuestra estación, donde vagamos por las calles hasta que encontramos la oficina de entregas. Nos dijeron que mi valija estaba en otra oficina, a 10 cuadras. Cuando llegamos allá, nos dijeron que la valija estaba nuevamente en la otra oficina. Estamos dando vueltas sin sentido y estoy exhausto. Yo también. Estoy muerto de hambre. ¿Te queda algo de dinero? No, entre el whisky y el tranvía estoy quebrado. Bueno, ahí está la oficina de entregas otra vez. Más vale que tengan tu valija. Sí, mandamos de esta manera y no saben nada. Volvimos. Y más vale que tenga mi valija. Acá está el talón de reclamo. ¿Esa es tu valija, joven? Sí. Ábrela. ¿Por qué? Porque soy un policía. Ábrela. Pero yo no robé esa valija. La mandé de Ohio. De Lima, Ohio. Sé que es tuya. Por eso quiero ver qué es lo que tiene adentro. ¿Por qué? No interesa. Solo ábrela. ¿Qué hay debajo de la ropa? Nada. Veremos. Ajá. ¿Dices que una pistola es nada? Eh, no sé cómo eso fue a parar ahí. Buen intento, buen intento. Yo no tengo un arma. Entonces, ¿cómo llegó a parar eso ahí? Eh, no lo sé. Más vale que empieces a decir la verdad, amigo. Un hombre fue asesinado y creo que esta es el arma. No puede ser verdad. Parece tener un cartucho vacío encima. Esa no es mi arma. No sé cómo fue a parar ahí. Vendrás con nosotros. Me subieron a una patrulla y anduvimos por algunas de las áreas más peligrosas que había visto. En un momento, pasamos por un cartel iluminado que decía Jesús salva. Nadie dijo ni una palabra. Y me preguntaba si podían oír mi corazón latiendo. En la estación de policía me mostraron un diario con titulares que decían Hammond Switchman asesinado. A ver, cuéntanos todo. Es que no hay nada para contar. No sé nada. Estuviste en la estación de ferrocarril de Hammond. ¿No es verdad? Eh, sí. ¿Por qué lo hiciste, muchacho? ¿Por qué? Pero no lo hice. Chequeamos el arma. Es el arma del crimen. Pero señor, no es mía. Te conviene confesar, muchacho. Ningún jurado te va a dejar en libertad ahora. Pasé la noche en la cárcel y a la mañana siguiente me llevaron a un edificio enorme que se llamaba Casa de Correcciones. Me dieron un par de overoles, un cepillo y una barra grande de jabón. Y me dijeron que refregará el piso de cerámica de rodillas. Ok, Byron. Ya puedes levantarte del piso y venir conmigo. No puedo, papá. Me tengo que quedar aquí, por asesinato. No ha habido un asesinato. Pero me mostraron los titulares. Ese asesinato pasó hace dos meses. ¿En serio? Cuando descubrí que habías mandado tu valija para aquí, llamé a la policía de Chicago y preparamos un plan para enseñarte una lección. ¿Y qué del arma? Pertenece al detective. ¿Estás listo para volver a casa y quedarte? Por supuesto. Supe después que mi padre le pagó el boleto del tren a mi amigo para que vuelva con su familia. Después de mi escape a Chicago, los muchachos buenos no querían saber nada conmigo y los malos me veían como un fracaso por haber sido atrapado. Me sentía completamente rechazado. Uno de los miembros de la pandilla sugirió que me uniera a la marina, así que mentí en cuanto a mi edad y me alisté. Me dieron un pasaje a Cincinnati, donde no pasé el examen médico. Completamente desmoralizado, volví a casa. Al día siguiente, mi padre me llamó a su oficina. Tu madre dice que te niegas a ir a la escuela. La dejé y no pienso volver. Todavía te faltan varios años, Byron. No importa. Odio la escuela. Odio a las personas que están murmurando a mis espaldas. Hijo, quiero colocar tu futuro frente a ti. Al dejar la escuela y con las cosas que estás haciendo, probablemente vas a terminar siendo nada más que un simple trabajador. ¿Y qué? Está bien. Si eso es lo que quieres, ve a trabajar y comienza a pagar tu alojamiento y comida inmediatamente. Lo haré. Te daré una oportunidad, hijo. Nuestro altillo está lleno de cosas viejas para la casa. Tengo un local vacío en una de mis propiedades y... Te lo daré si limpias el altillo y llevas todas las baratijas al negocio. Puedes abrir un negocio de venta de cosas usadas, ¿de acuerdo? Hice muchos viajes limpiando el altillo y comencé mi negocio con las cosas viejas de la familia. Aprendí a comprar los muebles de otras personas por bajo precio y a venderlas para hacer ganancia. Mi padre aplaudía mi perspicacia y me animaba a medida que prosperaba. No sabía en cuanto a mis borracheras y mis fiestas secretas en el cuarto del fondo. Te subo cinco. Yo estoy fuera. La reina es la más alta. Tu dinero es mío. ¿Ese carro está a la venta, Bayron? Al precio apropiado, todo está a la venta. Te está yendo bien, amigo. Sigo la regla básica para el progreso. No puedo esperar oír cuál es. La regla es poder para persuadir a un comprador potencial para comprar tu producto a bastante ganancia. En lo profundo de mi corazón, quería fanfarronear frente a mi padre y todos los que dudaban de mí. Quería ser rico y poderoso. Dios estaba fuera de mi vida por completo. Pero cuando estaba teniendo éxito, mi padre volvió a arruinar mis planes. ¿Cómo va el negocio, hijo? Bárbaro. Mira este mueble que compré. Fácilmente voy a duplicar el dinero. Estoy orgulloso de la manera en la que te afirmaste e hiciste funcionar el negocio. Me gusta vender cosas, papá. Oye, lamento decirte esto, pero necesito vender esta propiedad. ¿Quieres decir que tengo que cerrar el negocio? Lamento decirte que sí. No, por favor. Justo ahora que las cosas van bien, papá. Sin embargo, te voy a decir algo. Compré la mitad de una fábrica de artículos de lona y tenemos un contrato con el gobierno. Puedes trabajar para mí en la fábrica, pero tienes que comenzar desde abajo. Comencé desmantelando productos con fallas y odiaba el trabajo porque me sentía como un empleado común. Me quejaba con demasiada frecuencia a mi padre y él me dijo que aprendiera el negocio comenzando desde abajo o que saliera. Así que acepté el desafío e hice todo, desde aceitar la maquinaria a juntar carbón. Metí a mi nariz en todo, incluyendo los libros de la oficina. Así fue que comencé a salir con la tesorera de mi padre, Francis. Has aprendido mucho en cuanto al negocio, Bayron. Es mi intención manejarlo algún día. Admiro tu ambición. Es algo que mi padre me enseñó. Trabajar de abajo hacia arriba. ¿Siempre has sido así? ¿Trabajador y enfocado? Estás bromeando. Yo iba en cualquier dirección, buscando ser el mejor. Entonces es un logro que te hayas enfocado en el negocio. Como dije, algún día será mío. ¿Quieres algo más para tomar? No, gracias. Un vaso es suficiente. No para mí. Solía vender whisky. Y me habitué a probar mi mercancía. Francis y yo nos casamos y la fábrica prosperaba mientras yo ascendía a gerente de planta. Nos expandimos, construyendo una nueva fábrica y mi vida social también se expandió. Pero no dejaba que la bebida interfiriera con mi trabajo. Después, mi padre falleció inesperadamente y toda la responsabilidad cayó sobre mí. ¿Qué estás buscando? Una copia del poder. ¿Está ahí mismo? Ah, sí, gracias. Estás haciendo un magnífico trabajo, Byron. Muchas responsabilidades cayeron sobre ti. Sí. Siendo administrador de las posesiones de mi padre, veo cuánto él hacía. No sabía ni la mitad. Era un trabajador arduo. Sí, lo era. También apoyaba muchas buenas causas. Siempre yo lo admiré por eso. Sí. Tu madre lo está soportando bastante bien, ¿no? Siempre lo ha hecho. Me gustaría tomar algo, pero es mejor mantener clara la mente. Hay una conferencia especial en la iglesia esta semana. ¿Te gustaría ir conmigo? Seguro. No vendría mal a hacer acto de presencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Oyeron eso, amigos? Aparte del Dios vivo, el Señor Jesucristo, no puedes hacer nada. No puedes llegar al cielo por hacer lo correcto. Jesús hizo lo correcto. Y tú podrás hacer lo correcto cuando te arrepientas de tus pecados. Por eso, pídele perdón a Dios. Jesús dijo, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo comienza conociendo al Señor Jesucristo como tu Salvador. De acuerdo con Hechos, capítulo 4, versículo 12, Si deseas ser salvo, ven al frente ahora. No importa lo que otros puedan pensar en cuanto a ti. Jesús fue crucificado, sangró y murió por ti públicamente. Él no tuvo vergüenza, y tampoco tú deberías tener vergüenza. Amigo, Dios te ama, y desea darte una nueva vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una vez más, me resistí a la invitación de Dios para ser salvo. Por un año, después de la muerte de mi padre, dejé de lado la bebida para entregarme al trabajo que tenía frente a mí. Después, me entregué a un rol de grandioso. Con el dinero del seguro de mi padre, hice viajes lucosos, visitando casinos, pistas de carreras y clubes exclusivos. Mi negligencia con el negocio llevó a grandes pérdidas, así que pedí prestado miles de dólares. Estaba en grandes problemas y no sabía qué hacer. Byron, ¿estás bien? Estaba muy preocupada por ti. No te preocupes, Francis. Estuve en la reunión de negocios tarde. ¿Por qué no me llamaste para decirme? Es que no te quería despertar. ¿Has estado bebiendo? Claro que he estado bebiendo. A los clientes les gusta beber y a mí me gusta comprar. Me gustaría que no bebieras tanto, querido. No lo hago. Todas las noches. No seas molesta. Pero no es bueno que bebas tanto. Dije que no me molestes. No lo haré. ¿Por qué no te acuestas y duermes un poco? Es tarde ya. Ve tú a la cama. Yo voy a tomarme un trago. Querido, la empresa no está bien. Tienes que estar sobrio para... Dije que no me molestes. ¡Byron! Yo oí a Francis orando por mí a la noche y la mañana. Pero yo estaba demasiado lejos como para cambiar. Una vez me volví loco por la bebida y le disparé a la radio porque no me gustaba lo que oía. Después traté de ahorcarme y fracasé. Odiaba lo que le estaba haciendo a mi familia. Las lágrimas de mi madre, esposa e hija eran más de lo que podía soportar. La próxima semana oirán lo que Dios hizo en esta situación insostenible. Como lo expresó el propio Byron, citando Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Espero que te des cuenta, amigo oyente, que Jesús sufrió las consecuencias de nuestros pecados en la cruz. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La Biblia dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Puedes recibir el perdón de Dios ahora mismo orando con nosotros. Padre celestial, confieso que soy un pecador, incapaz de cambiar. Creo que Jesús murió por mis pecados en la cruz. Creo que Él resucitó y vive para siempre. Sálvame, Señor. Entra en mi corazón y vida, y ayúdame a ser como Tú. En Tu nombre oro. Amén. La Biblia promete, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en Su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Haznos saber que has orado y ahora eres un hijo de Dios, y te enviaremos literatura para ayudarte a caminar en la fe. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a desencadenados, Florida 716-3H, código postal 1005, Buenos Aires, Argentina, o también a desencadenados, arroba yahu.com.ar. En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.unshackle.org. Este fue el programa número 3065. Han oído la primer parte de la historia real de Byron Dodson. Y recuerda, que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Cuando un hombre ha intentado y fracasado en todos sus intentos por liberarse del alcohol, puede caer en la desesperación y terminar rindiéndose completamente. Eso fue lo que le sucedió al hombre de nuestra historia, quien en un momento había sido un hombre de negocios muy exitoso. Finalmente encontró el camino, las ataduras del alcoholismo fueron quitadas y su mente y vida fueron desencadenados. Esto es lo mejor para todos. No necesitan a alguien como yo. He arruinado el negocio de mi padre. He humillado a mi familia. No puedo cambiar. No hay forma. Este cinto es lo suficientemente largo. El gancho aguantará. Espero que esto termine pronto. Esto es Desencadenados, dramatizando historias verídicas producidas en Chicago por la misión Pacific Garden. Nunca los abandones. Ese ha sido el lema desde el comienzo, en 1877, aquí en la misión Pacific Garden, sin importar si parece un caso sin esperanza. Conocemos a alguien que ve el corazón y conoce el dolor que llevó a las personas a estar en esas condiciones. Conocemos el camino que saca a la persona de la oscuridad y nuestro propósito es guiar a otros hacia ese conocimiento de la verdad que cambiará sus vidas. Gracias a amigos que muestran interés y ayudan financieramente, las puertas nunca se han cerrado en la misión Pacific Garden. El viejo faro ofrece alimento nutritivo, ropas limpias y un lugar seguro donde descansar durante la noche. Aún asistencia médica y odontológica si es necesario, por medio de la clínica. Pero sobre todas las cosas, la misión ofrece esperanza cuando nuestros pastores y consejeros comparten las buenas nuevas que hacen libres a los cautivos. Ese mismo mensaje se emite en 10 idiomas por medio de este programa. Ahora, para su difusión mundial, aquí está el programa número 3066 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. ¿Hay alguien en casa? ¿Byron? Francis me dijo que estabas aquí y vi tu vehículo afuera. ¿Byron? ¿Estás bien? ¿Estás arriba? ¡Oh, no! ¡Estás horcado! ¡Tengo que bajarte! Esa no era la primera vez que el hombre de nuestra historia intentaba quitarse la vida. Y no iba a ser la última. En la segunda parte de la historia verídica de Byron Dodson, de los archivos de Desencadenados, sabremos cómo todo aquello terminó. Había sido un alcohólico por más de 25 años cuando me di cuenta que no podía dejar de beber por mi cuenta y por ello intenté ahorcarme. Era el gerente en una gran compañía en Lima, Ohio, pero por poco había arruinado todo el negocio por mi falta de dedicación y préstamos que había tomado para solventar mi adicción. Después de que mi tío interviniera en mi intento de suicidio, decidí que el siguiente tendría que parecer un accidente y alguien más me ayudó a planear cómo hacerlo. ¿Por cuánto tiempo te quedarás en la granja de tus padres? Solo unos días. Tengo que ordenar unos asuntos financieros. No lo hubiera podido hacer sin ti. Byron, espero que te cuides en mi ausencia. Lo haré, querida. No te preocupes. No te irás de viaje en este tiempo, ¿cierto? Bueno, solo hay uno. ¿Por cuántos días? Unos pocos días. Byron, ten cuidado. ¡Un vehículo! ¡No me puedo detener! Chocamos de frente. Fui expulsado del vehículo a unos 12 metros del automóvil que quedó deshecho. Fui corriendo para sacar a Francis, quien estaba herida, y nuestra hija, que tenía tan solo un raspón en su nariz. Ninguno de los pasajeros en el otro vehículo estaban seriamente heridos. Después del accidente, estuve malhumorado y deprimido. Una noche, mientras conducía con lluvia helada, se detuvo el motor y la batería quedó sin carga. Otro conductor me dio un empujón, pero nuestros paragolpes quedaron trabados, y tratando de separarlos, me caí y rompí mi espalda. Te he traído más libros para leer, amor. ¿Me trajiste algo para tomar? No, no se permite. Por lo menos, te han sacado el yeso y estás en la silla de ruedas. Pero estoy cansado de estar aquí. ¿Hay alguna mejoría? Tengo hormigueos en las piernas. Eso es maravilloso. El doctor dice que ahora sí podré empezar a hacer terapia. En poco tiempo estarás de vuelta en casa, ya verás. antes te tenemos que pasar por el bar. Me muero de sed. Oro por ti, Byron. Que Dios sea el que sacie tu sed. Él te permitió seguir con vida, lo sabes, muchas veces. Un día de estos, estaré a cuenta con Dios. Hasta es posible que haga algún trabajo en la iglesia. Pero ahora no. Francis siempre mantuvo la calma y estuvo en paz. Ella se hizo cargo de la familia y del negocio, haciendo más de lo que le correspondía durante los días que estuve enfermo o borracho. Pero yo no supe apreciar su esfuerzo. No en ese momento. Con la ayuda de la terapia comencé a usar muletas y luego un bastón. Después de seis meses de estar en el hospital, me dejaron ir a casa. Byron, ha sido bueno tenerte sobre estos meses. ¿Es necesario hacer esto? Sí, debo hacer esto. Debemos revisar los libros juntos. Hay un problema financiero. Siempre hay un problema, pero no hay nada que yo pueda hacer al respecto, Francis. Podrías resolverlo si estás lúcido. Ah, mucho mejor. ¿Quieres un poco? No, gracias. De este lado del trago las cosas se ven mejor, Francis. Puede ser que sea así para ti, pero no es así para los demás. No me vas a arruinar el trago. O sí, quiero celebrar mi regreso a casa, mi resurrección. Siempre hay una buena razón para tomar. ¿No es así? Jamás es suficientemente buena la razón para dejar de beber. Mi alcoholismo empeoró y así también lo hacía mi salud. Tenía úlceras y tuve varios ataques al corazón sin mencionar mi mal humor. También tuve varios ataques de nervios por la influencia del alcohol. Después de años de rescatarme de las puertas de la muerte, mi doctor se puso firme. Doctor, nunca lo había visto tan mal. ¿Enloqueció? Eh, es que él es un alcohólico. Eso no me lo tiene que decir. Su corazón está muy débil. Si no deja de beber y empieza a comer de forma correcta, muy pronto morirá. Su peso está muy por debajo de lo que debería estar por su altura. Creo que quiere morir. ¿Sabía que intentó ahorcarse? Y el alcoholismo es una forma de suicidio. Debe haber alguna forma en la que podamos llegar a él. ¿Él está dispuesto a internarse para recibir un tratamiento? No quiere escuchar mi sugerencia al respecto. Pero tal vez a usted lo va a escuchar. Intentaré hablar con él, pero lamento decirle que si no quiere escuchar tendrá que encontrar a otro doctor. Byron, te he visto atravesar una peligrosa apendicetomía, envenenamiento de la sangre, huesos rotos, hasta una espalda rota. Pero en este caso no puedo ayudarte. ¿De qué está hablando doctor? Usted es el mejor médico del pueblo. Byron, tienes una condición que yo no puedo tratar. ¿Y qué se supone que deba hacer? Debe ser admitido en un centro de rehabilitación por tu problema con el alcohol. Eso no me servirá de nada. Te servirá si es que tú estás listo para dejar de beber. Ese no es mi problema. Sí, sí lo es. Tengo un problema físico y usted no sabe qué es, pero por eso está intentando desligarse. Byron, si sigues así, vas directamente al hospital para enfermos mentales. ¿Por qué no admites de una vez que tienes un problema y te registras en una institución para que te ayuden? Si no, deberás encontrar a alguien para que te atienda. ¿Qué? Me escuchaste, Byron. Encuentra a otro médico que te atienda. No quiero ni un centavo más de tu dinero. Eso fue deprimente para mí. Nadie, ni siquiera el más deshonesto de los camareros en un bar, rehusaba recibir mi dinero. Y este no sería el peor de mis momentos, ya que el alcohol me hacía hundir cada vez más en el temor y la desilusión y me enfurecía con todo lo que se ponía frente a mí. Mayormente, Francis. Finalmente, ella hizo que me llevaran a la cárcel del condado por mi propio bien. Dame tu cinto, tu corbata y los cordones de tus zapatillas. ¿Y cómo se supone que pueda andar así, eh? Es por tu propio bien. Sé de tus intentos de lastimarte. Ay, qué humillante. Ya, entrégamelos. No lo voy a olvidar. ¿Me oyes, Francis? ¿No me puedes hacer esto? Me dejaron llamar a mi abogado y la mañana siguiente me encontré frente al juez. Mi abogado estaba allí conmigo, pero mi esposa se sentó del otro lado de la sala, junto con mi hermano y mi doctor. El juez examinó mis papeles, los que me alejarían de la sociedad, ya que me admitirían en el hospital psiquiátrico. Cuando finalmente me cansé de luchar, bebí más que nunca una botella y media de whisky todos los días. También era adicto a los narcóticos. Oía como Francis oraba por mí todas las mañanas y todas las noches, así que insistí en que durmiéramos en habitaciones separadas. Aún así, a veces escuchaba lo que ella oraba. En unos momentos oiremos cómo Byron fue librado de esa esclavitud. Es un privilegio orar por otros y sus necesidades, como nos escribió este hombre desde Escocia. Hace como dos semanas que les envío un motivo de oración, el de poder encontrar dónde alojarme en París, Francia. El Señor contestó esas oraciones y proveyó para esta necesidad. Gracias, Señor. Otro hombre pidió que oráramos por su esposa afligida. Por favor, oren por mi esposa, que pueda tener libertad de su esclavitud al alcohol y que el Señor restaure nuestro matrimonio. Tenemos un equipo de oración que ora por cada motivo que nos envían. Así que, déjanos saber si es que podemos unir nuestros corazones al tuyo por algún motivo. Y si tú quieres ser parte de nuestro equipo de oración, escríbenos. Déjanos saber si te gustaría recibir motivos de oración una o dos veces al mes. No hay mejor forma de servir al Señor y a otros sin tener que salir de tu hogar. Escríbenos a Pacific Garden Mission 1458 South Canal Street Chicago, Illinois 60607 Nuestro correo electrónico es alchacol arroba pgm punto o ed durante un momento muy atareado en el trabajo le mentí a Francis y me fui a Cleveland donde me compré dos botellas de whisky y me fui a un hotel a pasar la noche. Estaba en el octavo piso planeaba saltar desde allí hasta llegué a salir por la ventana. Mi mano se apoyó sobre una biblia que estaba en el mueble al lado de la ventana y me detuve. Bajé y me puse a revisar las páginas. La sabiduría va delante del que tiene entendimiento pero los ojos del necio están en los confines de la tierra. Ese soy yo. Soy un necio. Tiene que haber alguna forma. Volví a Lima determinado a vencer el alcoholismo. Le pedí a mi esposa que me prestara su biblia y leí mucho buscando ese versículo que había leído en el hotel. Finalmente lo encontré en Proverbios capítulo 17. Entonces le dije a Francis que me iba a Columbus para recibir tratamiento. En lugar de eso fui a un hotel y comencé a beber. Esa noche me emborraché tanto que dos hombres vinieron y me llevaron a la fuerza hasta un hospital en la mañana llamé a un pastor que me dijo que él no ayudaba a alcohólicos. Estaba tan enojado que patí el teléfono. Mientras tanto Francis se hizo cargo. Hola. Pastor Good. Sí. Acabo de escuchar su programa en la radio acerca de Jesús y el endemoniado. Eso describe a mi esposo perfectamente bien. Él es un alcohólico. Mire, el alcoholismo es del diablo mismo. Dijo que debíamos orar por nuestros seres queridos que estaban en esa condición pero yo he estado orando por mi esposo durante 20 años. El señor dice que no debemos perder la esperanza. ¿Podría usted visitarlo? Está en el hospital allí mismo en Columbus. Mi agenda está bastante ocupada pero iré a ver a su esposo. Le daré la dirección. Gracias. ¿Hay un hombre aquí llamado Byron Dobson? Sí, yo soy Dobson. Usted es un predicador, ¿no es así? Sí, lo soy. No quiero saber nada con un predicador de la Biblia. Ni de nada. Mira, vine porque tu esposa me lo pidió. No voy a permitir que me hagas perder mi tiempo. Estás gastando el tiempo de Dios. Siéntate y escucha. Ella te dijo sobre mí. Me dijo lo que necesito saber, que estás queriendo vencer el hábito del alcoholismo y que no lo estás logrando. Eso es cierto. Déjame leerte acerca de un hombre que era así hasta que conoció a Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, Jesús estaba en el territorio de los gadarenos. Dice así, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Ese soy yo intenté cortarme las venas ahorcarme cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo ¿qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo ¿entiendes? es un espíritu demoníaco que te está controlando tú no tienes poder necesario para vencerlo si es que no mora en ti el espíritu de Dios sé que no puedo ¿notaste que el hombre llamó a Jesús hijo del Dios altísimo? sí la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él ¿crees que Jesús es el hijo de Dios? sí lo creo Jesús vino a buscar y a salvar aquello que estaba perdido nuestra comunión con Dios y la vida eterna con Dios todo está perdido desde el momento en el que Adán pecó ¿por qué Dios envió a su hijo? porque nos ama la Biblia dice pero Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros el pecado es algo serio la pena del pecado es la muerte condenación eterna así que Jesús murió en nuestro lugar en la cruz sin él pecamos y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso no tenemos el poder que necesitamos para resistir la tentación debes nacer de nuevo ¿y eso qué quiere decir? Jesús dijo a menos que el hombre naciere de nuevo no verá el reino de Dios ¿y cómo es que uno hace eso? mira arrepiéntete de tus pecados confiesa que eres culpable ante Dios la Biblia dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ¿te gustaría orar conmigo? sí sí quiero oramos y yo volví a mi cama allí a solas con Dios oré nuevamente Señor desde este día soy tuyo he fracasado estando al mando de mi vida lo lamento por favor perdóname ahora te acepto Cristo Jesús como mi salvador personal en ese momento nací de nuevo y aprendí a medida que pasaban los días que Dios me había quitado cualquier deseo de beber o de estar bajo la influencia de algún narcótico mi familia estaba muy feliz tu madre está maravillada por el cambio que ventí Byron y el negocio va bien también si hubiera sabido antes la paz que tendría créeme no me hubiera resistido todo este tiempo hemos estado orando por ti durante mucho tiempo muchas veces yo escuchaba las oraciones y el Señor me mostró que estaba orando en forma egocéntrica hay mucha diferencia verdaderamente la hay sabes Francis he estado preguntándome qué es lo que debo hacer con mi vida estuve leyendo Marcos capítulo 5 nuevamente sobre el endemoniado si después que Jesús le sanó él quería seguir a Jesús pero Jesús no le permitió hacerlo le dijo ve a tu casa y dile a tus amigos lo que el Señor ha hecho y cómo tuvo compasión de ti si yo le he estado diciendo a muchos cómo el Señor te ha sanado quiero dar mi testimonio en la iglesia quiero viajar para contar a todos acerca de Cristo Francis y yo viajamos a Puerto Rico y a Haití y luego fuimos a muchos países en Sudamérica Bolivia Perú Ecuador y Colombia hablábamos en las calles al aire libre y en reuniones de hombres de negocios cristianos en todos lados tuve la oportunidad de compartir mi testimonio todos esos años que caminé en oscuridad viviendo sin respeto de nadie ni de nada y en desobediencia a Dios aún así su mano seguía extendida queriendo cubrirme con su gracia y su misericordia tantas veces pudo haber muerto e iba directo al infierno pero Dios tuvo misericordia de mí la Biblia dice el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Él te está llamando ahora mismo ¿cuál será tu respuesta? Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí ven recibele ahora no dejes que el enemigo de tu alma te susurre trayendo dudas Jesús dijo las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida hola 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 querida ¿estás bien? ¿dónde estás Bayron? estoy en Biscan Bay ¿y qué estás haciendo en Florida? busco seguir a Cristo sé que Él quiere que yo haga algo pero no estoy seguro que es ¿cómo llegaste hasta allí? por avión he dejado copias de mi folleto en varios lugares pero hasta ahora no tengo paz estoy siguiendo lo que Él me está indicando eso espero hay algo diferente lo sé no has sido tú mismo estos días he conocido a varias personas que necesitan a Cristo Francis les he dicho cómo llegar a Él hay uno de ellos al que sólo le quedan seis meses de vida puede que sea el motivo por el cual el Señor te guió hasta Miami me han pedido que les acompañe en un viaje de pesca así que les voy a acompañar ¿quién te ha invitado? el hombre que está por morir él y su esposa me invitaron ¿cuándo quieren que vayas? ahora es por eso que te llamé ¿te vas de viaje de pesca? Bayron es un tiempo muy complicado en el negocio lo sé querida sólo tenemos que confiar en Dios y dejar los resultados en sus manos íbamos en el bote ya avanzando unos 20 kilómetros le conté al matrimonio mi testimonio ambos oraron para recibir a Cristo en ese momento el capitán del bote me dijo que me había sentado del lado incorrecto del bote así que terminé sentado al lado de un hombre de Sudamérica y sus dos hijos ¿no te he visto en algún lugar antes? lo dudo pero estoy seguro que te conozco de alguna parte bueno aquí tiene mi testimonio se mojó un poco el folleto pero puede leerlo y puede que así recuerde donde nos hemos visto te conozco ya tengo uno de estos folletos fuiste el orador en Colombia Sudamérica durante un desayuno de hombres de negocios ah sí ese soy yo pero eso fue hace cuatro años sabés me resistía la necesidad de venir a los pies de Cristo esa mañana necesito a alguien que me guíe nadie habló conmigo después de la reunión así que me fui lamento mucho eso y a qué te dedicas y soy capitán de aviación sabés esto es un poco extraño cuando empaque mis cosas para este viaje vi el folleto sobre la cómoda en mi habitación pensé en ese momento no sería asombroso poder conocer a este Dodson durante mi estadía en los Estados Unidos que bien Jesús tiene la manera de guiar nuestras vidas es asombroso hasta pensé que si te conocía aceptaría a Cristo como mi salvador wow eso dijiste en serio sí y aquí estamos a miles de kilómetros de casa ambos viniendo de diferentes extremos del mundo y a 20 kilómetros de la costa sentados uno al lado del otro ¿qué piensas tú al respecto? ahora sé por qué Dios quería que viniera y por qué Él hizo que nuestros caminos se cruzaran Dios quiere salvarte puedes orar para recibir a Cristo ¿así que en ese momento Él oró para recibir a Cristo en su corazón? sí así fue qué hermosa experiencia sí seguía diciéndome que estaba lleno de paz y de gozo y yo sentía lo mismo ya no hay confusión ni depresión no nada de eso por eso Dios quería que yo fuera hasta allí recuerda que Jesús dijo sígueme y te haré pescadores de hombres sí tenía un deber de testificar de él sin lugar a dudas y además gané un premio por ser el que más peces pescó ¿cuál fue ese premio? cuatro pasajes para volver a pescar el día siguiente yo no los podía utilizar así que se los di a mis nuevos amigos no todos harían lo que tú hiciste sin saber lo que tenías por delante debes seguir a Dios sin importar dónde te lleve días después el capitán de aviación falleció en un choque aeronáutico pero me dio alegría saber que él había aceptado a Jesús yo volví a tener aún un tercer ataque al corazón unos años más tarde y no pude ni siquiera recibir visitas en el hospital pero seguí testificando de él a los que me atendían en el hospital si el señor pudo sanar a un borracho como yo él puede sanar a cualquiera pero primeramente debe haber un cambio de corazón Ezequiel capítulo 36 versículo 26 promete os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne en el nuevo testamento dice lo siguiente de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas la vida nueva es para ti mi querido oyente cuando llegas a los pies de Dios creyendo por la fe que Cristo murió por tus pecados si necesitas ayuda para llegar a tomar esta decisión que cambiará tu vida comunícate con nosotros si estás fuera de los Estados Unidos puedes escribirnos a desencadenados florida 716 tercero h código postal 1005 buenos aires argentina o también a desencadenados arroba yahoo punto com punto ar en los Estados Unidos nuestra dirección es pacific garden mission 1458 south canal street chicago illinois 60607 nuestro correo electrónico es unshackle arroba pgm punto org y nuestro teléfono 312 492 9410 y no olvides visitar nuestro sitio web www.anshackle.org este fue el programa número 3066 han oído la segunda parte de la historia real de Byron Dodson y recuerda que cuando parece que a nadie le importas a Dios y a nosotros sí de la historia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.